muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a hablar sobre el banner de Emily vale la pena no vale la pena hay que sacarlo hay que conseguirlo sí o no bien primero que nada recordarles que Emily es el último personaje de Fontaine y es el personaje para la versión de Natlan porque digo personaje porque uno de los personajes de Natlan va a terminar funcionando bien con ella porque porque bueno al final de los dos pueden ser soportes digo pueden ser DPS y Emily puede también tomar hasta cierto punto el rol de soporte vale en el sentido vale la pena recuerden nuevamente que cuando esté viendo este vídeo les recuerdo que el día que salga Emily el día 6 de agosto algo decimos o menos el próximo martes yo la estaré sacando en vivo haciendo las tiradas de Emily y obviamente tratando de sacarla no porque no tenga los personajes que la acompañan no porque simplemente pues bueno me parece un buen personaje como tal y porque me gusta el personaje porque trato de sacarlos todos para que ustedes vean cómo funcionan y en mis dos diferentes cuentas que para eso me mato cabrones vean los vídeos aprovechen que me estoy matando precisamente para que ustedes no tengan que pasar por una situación si vale o no la pena el personaje bien también recordarles antes de hablar del banner recordarles que el día 16 de agosto aproximadamente vamos a tener también un sorteo para los que estén suscritos para el mes de agosto por cierto bienvenido Cristobal y pues bueno vámonos directamente a hablar del banner yo les puse por ahí en que vale la pena de título de hecho del streaming que grabé este vídeo que hace un jueves pasado que prácticamente les comenté que el panel era bueno pero aquí porque les explico la razón a la hora de que vi en la primera vez el banner vale porque no estoy siendo que sea malo recuerden que también está yeland aquí vale es un buen personaje yeland y emily pues bueno bueno ya les expliqué queda un poquito por detrás yeland en ese sentido porque aún yeland sigue usándose bastante más sobre todo porque de agua bien os he platicado un poco de cómo funcionan los cinco estrellas y bueno el día de hoy vamos a hablar sobre el banner de emily bien descartemos a emily como un buen personaje cinco estrellas vale la pena ahora nos toca hablar un poquito sobre los otros tres personajes y voy a hablarlo rápido porque realmente ya les he hablado de estos personajes han salido anteriormente vale pero antes les hablo de la duda de por qué puse ese título vale bien este personaje que se llama jan fey vale yo pensé por pasar el destino no sé por qué en mi cabeza se quedó la idea de que era que era charlotte y dije bueno si es charlotte vale la pena porque la gente está diciendo que no vale la pena vale bueno con que no es charlotte ya en fey ahora hablemos un poquito sobre ella empezando primero por ella vale la pena no sacarla bueno he visto gente que actualmente todavía vale todavía en los no van sino en los abismos que habido pues han terminado usando y en fey sacándole pues bastante potencial sobre todo por sus defensas porque en hace cuatro no recuerdo cuál es esto que está aquí que básicamente le da un escudo de fuego y obviamente también aquí pues bueno le permite crear un sello más recuerden que ese sello al usarse con ella pues bueno lo que hace es que permite hacer un cargado magia es hacer un cargado más pues es más daño bien fuera de ahí te muestra los objetos de ubicación típico para aquellos que no hayan comenzado el juego vale o todavía vayan por esa parte que tienen que encontrar algún personaje le falta algún personaje del yude para poder encontrar esos objetos típicos y bueno ya en fey tiene esa habilidad recorden que si bien tenemos el mapa de genshin que a futuro probablemente nos apliquen y algún mapa interno dentro del juego que sería la polla que nos hiciera eso quien sin es de lo poco que les hace falta por no siquiera tenemos el mapa externo pues en el sentido está bastante bien ahora recuerden que ella es un soporte cuatro estrellas digo es un dps de cuatro estrellas en soporte así que no tiene ninguna habilidad entre comillas salvo la que vuelvo a repetir la de la constelación 4 que le da ese escudito que puede ayudarla que sea un poco defensiva fuera de eso no tiene otro punto fuerte más allá de eso vale recuerden que aparte de ella si quieren la versión mejorada de ella o eso dicen entre comillas para mí no me crean yo no lo probó tampoco y no la tengo pues tenemos a que en el sentido que le hace mucho más daño que ella aunque vuelvo a repetir en ese caso tiene el escudo que clem parece que no lo tienes que full day y por qué pues bueno tenemos a otro personaje por fuego que sería actualmente sería esta hombre al equino vale que tampoco tengo la cuenta principal porque tengo una secundaria vale pues entonces en ese sentido se queda muy desfasada vale por daño absurdo vale por daño absurdo como dps fuera detrás de ella pues bueno tenemos alineate o tenemos por ejemplo debe decir de ella no tenemos por ejemplo este personaje creo que no matilo ajustado que bueno está un poquito más por delante de ella en fin que en ese sentido no vale la pena ella no vale la pena yo si yo no diría salvo para sacar una copia por esa situación y ya está no hay más vale ahora hablemos un poquito de razor vale razor la misma situación salió de eula vale salió de eula rápidamente y ahora lo dejó desfasado sinceramente lo dejó fasa se puede usar todavía rey sobre la pena tiene algunas habilidades porque para empezar este diferente elemento que eula además obtiene esta bonificación lo cual le ayuda a hacer ataques electros lo cual permite que haga ciertas combinaciones de electro con los personajes además ultimate se recarga bastante rápido tengo entendido por lo poco mucho que lo probé hace tiempo no necesita tanta recarga además un personaje fácil de usar vale se recarga con las garras vale puede hacer ese ataque electro además golpes se recargan con electro cada 45 golpes con lo cual está bien si tiene constelaciones y si te falta pues bueno ahí está igual cuando se transforma hace ataques electros que pegan bastante lo cual puedes hacer ciertas combinaciones con dentro etcétera lo que tú quieras podría ser algún conjunto raro bien en ese sentido pues bueno tiene esa variabilidad que a lo mejor no tiene con otros elementos además puedes poner electro con otro elemento etcétera ya ya menos fuego ya me sea agua etcétera pueden terminar siendo buenas combinaciones ahora de hecho que vienen nuevas combinaciones con fuego vale pues puede terminar no sobresaliendo pero sacándote del rollo por lo menos hasta el piso 11 creo que cualquiera de los dos hasta el piso hasta el piso 11 si no tienen para llegar y son los primeros personajes que tienen vale la pena vale en ese sentido solamente por completar lo suben a 80 habilidad de 6 y se acabó vale en ese sentido bueno vale o si lo quieren para el teatro fantasía también podría ser buena situación y por último tenemos a si angling que a esta altura ya sabemos que sean lino las dan al pasar el piso 3 del abismo vale a niveles rápidos se puede sacar si eres bueno jugando subiendo de nivel usas mi guía que por cierto como siempre nos va al comentario y si no me la piden en cualquier vídeo yo les mando el link vale de mi guía de cómo subir el nivel donde explico cómo sacarla extremadamente rápido y de ahí nos dieron proceduralmente en el piso 8 que también entre comillas un poquito más difícil pero también se puede llegar al piso 8 del abismo este nos van a dar al otro personaje vale en este caso de dentro que sería esta muchacha de aquí el nombre con ley entonces entre con ley y y sean limpios bueno te hacen dentro o quemadura que posteriormente va a combinar con emily con lo cual pues bueno ya tenemos ahí por lo cual si sacamos emily una razón más para sacarla a ver vale la pena sacar ese angling bueno si vas empezando el juego pues tampoco es que te necesites copias de sean y ya lo he dicho lo tengo en mi cuenta secundaria o sea cines yo realmente considero que para niveles altos nivel 12 a nivel 12 3 12 1 12 2 12 3 si que necesitas constelaciones porque ese daño extra 20 30 40 por ciento de daño pues sí que marca una diferencia y lo comprobado en mi cuenta he logrado en la secundaria logrado es decir en seis estrellas y en la principal ya bien armado mis personajes logrado 9 y aún así me cuesta bastante trabajo vale con armas pueden potenciado que unos estatus eso no quiere decir en la cuenta secundaria no tengo buenos estatus pero no tengo por ejemplo armas con probabilidad armas con daño crítico o no tengo por ejemplo constelaciones que no se las pongo por precisamente comprobar esa situación entonces fuera de ello a repetir hasta el piso 11 está bien si te faltan constelaciones de ella para sacar su mayor potencial sobre todo la constelación 4 y la constelación 6 que son los más importantes creo que de sean green pues fuera de ello en ese sentido es un personaje que puedes conseguir con una constela con una copia que es la que te dan la mismo sin problemas te puedes brincar a emily vale en ese sentido en general el valor vale la pena y vas a sacar a emily si vas a sacar a yela por sacar una copia adelante está bien yo a mí por ejemplo no me conviene vuelvo y me repito vale no me conviene y solamente digo mi caso porque bueno ya tengo como pueden ver ya tengo todas las constelaciones y solamente me faltan ojalá me salgan dos copias de este me salga rápido emily para seguir guardando protogemas para otro personaje de natal pero fuera de eso yo sinceramente no tiraría solamente tiraría por tener una copia de cada uno y se acabó el asunto no hay más chicos no hay más no puedo decirles más porque sinceramente sería mentirles trato de sacarle lo mejor posible los personajes pero viendo la cuenta como la tengo y viendo cómo viene el futuro vale sería mentirles ahora si usted no tiene los personajes debo sacarlos con una copia no sea lo que saquen una copia de cada uno si es que salen rápido vale y tiene el asegurado y ya está el problema pasa nada por probarlo vale una copia no más si sacan más de una copia ya es por gusto y en ese caso que sean las de shang ni de preferencia pero si ya te piensas a que leer muchas copias de jamface muchas copias de razor cuidado antes repito razor c6 está bastante bien nunca terminé de probarlo actualmente no lo uso no lo pruebo nomás lo tengo por por tener y le puse de algún set para probarlo pero tampoco es que me haya usado extremadamente mucho o en el abismo pero bueno tuve una persona conocida que empezó a jugar con reyes hace muchos años vale creo que se llama yuki yo creo que es el que tenía raíz o cuando empezó y jugó bastante avanzada de las versiones con revisor y le funcionaba al menos hasta el piso 11 de 3 le funcionaba pero fuera de lleno así que nada chicos es el banner de cómo se llama de emily y de llegar si os gusta alguno de ellos pues bueno adelante l y mucha suerte nos vemos en el próximo vídeo